La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa. Nos volvemos a encontrar para una nueva clase de matemáticas. Soy la profesora Vivi, profesora del Liceo de Música de la ciudad de Copiapó. En esta clase vamos a trabajar con un nivel que es octavo año básico. ¿Y qué es lo que vamos a aprender en la clase de hoy? Un objetivo muy fácil que te va a permitir desarrollar algunos ejercicios que pueden estar enviándote tus profesores a tu casa. El objetivo entonces será resolver situaciones que involucran multiplicación de números enteros. Como ya es de costumbre, y tú lo has visto en las clases anteriores, antes de comenzar a trabajar necesitamos recordar elementos que han sido fundamentales y que hemos visto en las clases anteriores. Es así como vamos a recordar un elemento muy importante, un contenido muy importante que tiene relación con la representación de la multiplicación. ¿Te acuerdas que en la primera clase representamos con fichas la multiplicación? Bien, ¿qué fichas fueron las que usamos, no es cierto? En ese entonces usamos fichas verdes, ¿no es cierto? Con el 1 positivo y fichas rojas con el 1 negativo. ¿Te vas acordando? Estas fichas nosotros las usábamos para representar las multiplicaciones. ¿Y cómo? Tú te preguntarás, las representamos porque quizás no te estás acordando. Fíjate bien en la siguiente multiplicación. Tenemos 2 negativo por 3 negativo. Estamos multiplicando números enteros que tienen el mismo signo. Por lo tanto, en esa clase dijimos que para representar esta multiplicación lo que íbamos a hacer era usar la ficha verde. Usábamos la ficha verde cada vez que multiplicábamos números con igual signo. Fíjate bien entonces, el factor menos 2 o el primer factor nos indicaba el número de filas. Y el segundo factor, que en este caso era 3 negativo, nos indica la columna. Veamos entonces cómo se hacía la representación. Tenemos el 2 negativo que serían dos filas, ¿no es cierto? Y tenemos la primera fila y la segunda fila. Dos filas, ¿ves? Ahora vamos con el 3 negativo que nos indica el número de columnas, que en este caso sería 3. Entonces ya tenemos una columna y ahora hacemos las otras dos que nos faltan. ¿Te das cuenta? Entonces cuando usábamos fichas verdes, lo único que hacíamos posteriormente era sumar. ¿Y cuántas fichas positivas teníamos? 6. Por lo tanto, nuestro resultado en esta multiplicación de 2 negativo por 3 negativo era de 6 positivo. ¿Te das cuenta que era muy fácil? Veamos entonces ahora qué es lo que sucedía cuando multiplicábamos números enteros con distintos signos. ¿Cuál era la ficha que nosotros usábamos? Bien, usábamos la ficha roja. Entonces aplicamos, ¿no es cierto?, el mismo procedimiento. El primer factor nos indica el número de filas que tenemos que tener y el segundo factor nos indica el número de columnas. En este caso serían 2 filas y 4 columnas. ¿Cuál ficha era la que ocupábamos? La roja, recuerda. Entonces tenemos la primera fila, 1 y 2. Marcamos la primera fila. Ahora marcamos la columna. Fíjate, ya tenemos una columna. Así que ahora vamos a hacer las 3 que nos faltan. Entonces nos quedaría esa columna, ¿no es cierto?, esta columna nuevamente y la última columna. Como son solamente números negativos, los sumamos. ¿Y cuántas entonces fichas rojas con 1 negativo tenemos? 8. Por lo tanto, nuestro resultado era 8 negativo. ¿Te acuerdas ahora? Era muy simple. Así que vamos entonces a recordar otro elemento tremendamente fundamental. A partir de lo que habíamos hecho en la clase 1 y en la clase 2, establecimos una regla general. ¿Lo recuerdas? Porque decíamos que no podíamos estar hasta enseñanza media o en la universidad usando las fichas. Por lo tanto, era necesario también establecer una regla general. ¿Qué decía esta regla general? Cuando tú lograste, ¿no es cierto?, deducirla. Decía que en la multiplicación de números enteros de igual signo, ¿cómo siempre iba a ser nuestro resultado? ¿Lo recuerdas? Bien, nuestro resultado siempre iba a ser positivo. Mira, fíjate. Un número positivo por un número positivo, resultado positivo. Un número negativo por un número negativo, nuestro resultado era positivo. Cada vez que multiplicábamos números que tuviesen el mismo signo, siempre iba a dar como resultado un número positivo. Y lo habíamos descubierto trabajando con las fichas. Veamos entonces la otra regla general que hace relación con la multiplicación de números enteros de distintos signos. ¿Te acuerdas cuál era la regla general? ¿Qué pasaba si nosotros multiplicábamos números enteros con distintos signos? ¿Lo recuerdas bien? ¡Perfecto! Nuestro resultado siempre era negativo porque usábamos las fichas rojas que eran del 1 negativo. Entonces nos quedaría un número positivo por un número negativo, resultado negativo. Un número negativo por un número positivo, nuestro resultado era negativo. O sea, cada vez que multiplicamos un número negativo por un número positivo o viceversa, siempre va a ser nuestro resultado negativo. ¡Súper fácil! ¿Lo recuerdas? Muy bien, estoy segura de que sí. Ahora veamos entonces lo siguiente. Sin usar fichas, solo trayendo a la memoria, ¿no es cierto? La ficha verde o la ficha roja. Fíjate entonces acá, tenemos 8 negativo por 3 positivo. Estamos multiplicando números con distintos signos. ¿Qué se tiene que venir a tu mente entonces? ¡Bien! La ficha roja. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser negativo, ¿correcto? Entonces, si ya sabemos que es negativo, multiplicamos los valores absolutos, que sería 8 por 3, 24, y nuestro resultado es 24 negativo. ¿Te das cuenta que es muy fácil? Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 30 negativo por 6 negativo. Estamos multiplicando números con igual signo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que venir a tu mente cuando nosotros multiplicamos números con igual signo? Bien, la ficha verde, excelente. Y si recordamos que es la ficha verde, entonces, ¿cómo era nuestro resultado? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, nuestro resultado sería 180 positivos. Muy fácil hasta el momento, ¿te das cuenta? Ahora veamos este ejemplo. 12 por 3 negativo. Recuerda que el 12 nos lleva signo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es positivo? Recuerda que los números positivos pueden o no llevar el signo. El único número que está obligado a llevar signo sí o sí es el número negativo. Así que acá ese 12 es positivo. Decíamos entonces 12 por 3 negativo. ¿Cuál es la ficha que se va a venir a tu mente? Perfecto, la ficha roja porque son números con distintos signos. Por lo tanto, nuestro resultado, ¿cómo va a ser? Bien, va a ser negativo y nos daría 36. Muy fácil. Y para finalizar, este último. Tenemos 9 por 4 positivo. ¿Cómo son los signos de los números? Iguales. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es la ficha que se tiene que venir a tu memoria en este caso? Perfecto, la verde. Y si es la verde, ¿nuestro resultado cómo va a ser entonces? Positivo. Y 9 por 4, ¿cuánto es finalmente? Muy bien. Es 36. ¿Te das cuenta que era muy fácil lo que estuvimos trabajando en las clases anteriores? El mismo procedimiento que haces con la multiplicación es lo que haces con la división, que fue la clase número 2. Ahora, entonces, ya que hemos recordado elementos que son importantes, vamos a trabajar. ¿Estamos? Y tú te preguntarás, pero profesora, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Lo que planteaba nuestro objetivo, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Resolver situaciones que involucran la multiplicación de números enteros. ¿Y para qué, profesora? Porque seguramente tu profesor te está enviando material de apoyo para que estudies en casa. Y no solamente te va a estar preguntando las multiplicaciones que yo te di como ejemplo anteriormente, tal vez va a plantear en diversas situaciones la aplicación de la multiplicación. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Posibles ejercicios o situaciones de números enteros que involucren la multiplicación. Veamos entonces cuáles serían los ejercicios que quizás tu profesor pueda, ¿no es cierto?, estar trabajando. ¿Cómo ves tú ahí, Bob Esponja? Siempre, ¿no es cierto?, lo he dicho, matemática para ustedes puede significar, ¿no es cierto?, una explosión cerebral, casi, casi, casi física nuclear. Pero esto es más fácil de lo que tú crees. Así que quédate muy tranquilo en casa que lo que vas a comenzar a desarrollar va a ser muy fácil. Así que como está Bad Bunny ahí, relájate y comencemos a trabajar tranquilos. Mira qué fácil va a ser. Mira este ejercicio. Puedes encontrarlo en alguna guía de tu profesor. Así que pone atención cómo podrías resolver esto. Mira, dice, encuentra el valor desconocido en los siguientes ejercicios. Es decir, hay una multiplicación de números enteros y hay un factor que se desconoce. En este caso es el segundo factor. La estrategia para resolver estos tipos de ejercicios es fijarte en los signos de los números. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que 12, por tanto, te va a dar 36. Es muy fácil. Es muy fácil saber eso. Ya las tablas de multiplicación las tienes muy bien adquiridas. Por lo tanto, el problema acá es descifrar el signo del factor que falta. Fíjate en este entonces ejercicio. Tenemos que el 12 es negativo y que nuestro resultado es negativo. Entonces tú tienes que pensar un número negativo multiplicado por qué número positivo o negativo te va a dar negativo. Tiene que venir a tu mente entonces la regla general de los signos. Y veamos, la única forma que un número negativo me dé como resultado otro número negativo es que lo multiplique por un número positivo. Fíjate bien, negativo por positivo es igual a negativo. Entonces ya sabemos que el número que falta es positivo. ¿Y 12 por cuánto nos va a dar 36? Muy bien, por 3. Por lo tanto, el resultado va a ser 3 positivo. ¿Ves que es muy fácil? La estrategia está en fijarte en los signos y recordar, obviamente, la regla general. Si tú tienes problemas con eso, profesora, ¿sabe que no me acuerdo? Mira, hace una ayuda. Escríbelas en una hojita, plastificalas con scotch y mantén cerca cada vez que tú tengas que resolver eso. Verás que cada vez que lo vayas viendo, te lo vas a ir aprendiendo sin darte cuenta. Puedes hacer al principio una ayuda a memoria, pero no la puedes mantener hasta enseñanza media o en el transcurso del año. Así que, ¿puedes hacerlo para poder trabajar inicialmente estos ejercicios? Fíjate bien, tenemos el primer factor, un número desconocido, por 6 negativo. Y como resultado tenemos 24 positivo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que te tienes que fijar? En los signos. Mira, un número negativo se está multiplicando con otro número. Y el resultado nos dio positivo. Entonces, tú ahora te tienes que preguntar, ¿un número negativo multiplicado por qué número me va a dar positivo? Recuerda, entonces, la regla general de los signos. ¿Y qué es lo que obtenemos? Que un número negativo solamente multiplicado con otro número negativo nos va a dar un número positivo. Así que ya sabemos que el primer factor es un número negativo. Perfecto. Entonces, ¿6 por cuánto nos va a dar 24? Muy bien, nos va a dar por 4. Por lo tanto, el factor que falta es 4 negativo. ¿Te das cuenta que es fácil? Ahora, estos ejercicios que vienen, que son 2, los vas a hacer solitos para ver si estás entendiendo en tu casa. Fíjate bien, entonces, tenemos 30 positivo por un número desconocido. Y ese resultado nos va a dar 150 positivo. Fíjate, entonces, ¿cuál es el signo del factor que ya conocemos? Del 30. ¿Ya te fijaste cuál es? Perfecto. Ahora, fíjate en el resultado de nuestra multiplicación. ¿Qué signo tiene? Perfecto. Ya te diste cuenta. Entonces, ahora tú haces la pregunta del millón. ¿Un número positivo multiplicado por qué tipo de número entero nos va a dar un número positivo? ¿Ya lo tienes entonces? Entonces, recuerda, no importa que en este momento uses un torpedo. Esto es para ejercitar. Ya después lo vas a hacer solito con una tarea que te voy a dejar. ¿Lo tienes listo entonces? Bien, veamos si lo que estás pensando es correcto. La única manera que un número positivo nos dé otro número positivo como resultado de multiplicación es que multipliquemos números positivos entre sí. Por lo tanto, el factor que falta es un número positivo. Y ahora, 30, ¿por cuánto nos daría 150? Muy bien, por 5 positivo. ¿Te das cuenta que es muy fácil? Veamos entonces este último ejercicio. Mira, tenemos primer factor, un número desconocido. ¿Estamos listos? Ahora, mira, el segundo factor es 6 positivo y nuestro resultado es 60 negativo. ¿En qué te vas a fijar entonces tú? Ah, me voy a fijar en el signo del 6. ¿Cuál es el signo del 6? Ya, perfecto, muy bien. Ahora, nos fijamos en el signo de nuestro resultado o de nuestro producto. Lo tienes, perfecto. Entonces, ahora haces la pregunta del millón. Un número, bien, positivo, multiplicado, ¿por qué número nos va a dar un resultado negativo? Muy bien, muy bien. Veamos si lo que estás pensando es correcto. Tenemos un número positivo, nos tiene que dar como resultado un número negativo. Vamos a la regla general de los signos, la tienes que recordar. Y la única manera de obtener un resultado negativo es que ese número positivo se multiplique por un número negativo. O sea que ya sabemos que el factor que falta es negativo. Y ahora, 6 por cuánto nos va a dar 60. Muy bien, nos va a dar 10. Se me estaba escapando la respuesta. Perdón, pero era entonces 10. ¿Ves? Vamos entonces a ver qué otros ejercicios podrían preguntarte en tu casa, tu profesor o profesora de matemática. Mira, fíjate bien, dice, representa las multiplicaciones en la recta numérica. Muy bien. Bien, antes de hacer estos ejercicios tenemos que recordar elementos que son muy importantes. Mira, primero tenemos que recordar que la multiplicación es una suma iterada o reiterada de un mismo sumando. Profesora, me mato. Tranquilo, yo sé que a veces si leemos el concepto únicamente les cuesta un montón, pero veamos cómo es práctico. Mira, 3 por 4 negativo. ¿Recuerdas cuando tú eras pequeño y tercero o cuarto básico te enseñaban la multiplicación y decían 3 veces el 3 y tú hacías 3 más 3 más 3? O decían 5 por 2, 5 veces el 2 y tú sumabas 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Lo mismo que tú hacías cuando estabas en tercero básico, el mismo concepto es lo que se aplica con los números enteros. El único cambio es que ahora solamente trabajas con números positivos o negativos, pero en el fondo sigues manteniendo el mismo concepto. Entonces, si tú tienes 3 por 4 negativo, significa que vas a sumar 3 veces el 4 negativo. ¿Qué nos quedaría? 4 negativo más 4 negativo más 4 negativo. Una suma iterada. ¿Qué otra cosa es importante? Que la multiplicación tiene la propiedad conmutativa. ¿Qué es eso, profesora? Eso significa que el orden de los factores, es decir, los números que se multiplican, no altera el producto. ¿Cómo, profesora? Mira, fíjate bien. Tenemos 3 por 4 negativo, 12 negativo. Y tenemos 4 negativo por 3 es 12 negativo. A eso se refiere que si tú inviertes el orden de los factores, el producto finalmente no va a cambiar, va a ser el mismo. ¿Y eso por qué? Porque la multiplicación tiene una propiedad que se llama propiedad conmutativa. Y eso ya tienes que haberlo visto en los años anteriores. Y si no lo viste, espero, ¿no es cierto?, que hayas entendido en qué consiste la propiedad conmutativa. 2 por 3, 6. Y 3 por 2, 6. ¿Te das cuenta que al final, si yo cambio el orden de los factores, no va a cambiar el producto? Eso es la propiedad conmutativa. Y ahora, que ya recordamos estos pequeños elementos, veamos. Mira, vamos a usar la recta numérica. ¿Cómo la vamos a usar? Si yo tengo 4 negativo por 3, si usamos, ¿no es cierto?, el concepto que nos enseñaron cuando éramos pequeños, a ver, 4 veces negativamente voy a sumar el 3 cuesta, ¿no es cierto? A veces como que no tuviese sentido eso para ti. Entonces, para que tenga un sentido para ti, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la propiedad conmutativa. O sea, que 4 negativo por 3 es lo mismo que decir 3 por 4 negativo. Y ahí sí que ya tiene sentido. ¿Por qué? Porque significa que voy a sumar 3 veces el 4 negativo. ¿Cómo lo voy a hacer en la recta numérica? Si yo voy a sumar 3 veces el 4 negativo en la recta numérica, quiere decir que voy a ir de 4 en 4. ¿Y cuántas veces voy a ir de 4 en 4? 3. Mira, observa, partimos del 0 porque vamos hacia la parte negativa. Veamos entonces lo primero. Fíjate bien. Del 0 al 4 negativo, una vez. Del 4 negativo al 8 negativo, dos veces. Y del 8 negativo al 12 negativo, ¿cuántas veces? 3. Ahí sumé o representé la recta numérica, 3 veces el 4 negativo. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación es 12 negativo. Muy simple, ¿ves? Muy simple. Así que ahora puedes estar en condiciones para responder algunas preguntas que te puede estar enviando tu profesor. e incluso responder algunas del texto de estudio de octavo año básico de este año. Fíjate bien acá. 2 negativo por 3. Ay, profesora, voy a sumar dos veces negativamente el 3. Ay, no entendí. Fácil. Aplicamos la propiedad conmutativa, que sería lo mismo que decir 3 por 2 negativo. Y ahí ya tiene sentido. Ah, voy a sumar 3 veces el 2 negativo. 2 negativo más 2 negativo más 2 negativo. Como estamos sumando números negativos, usamos la parte de la recta numérica referente a los números enteros negativos. Por eso, la tenemos desde el 0 hacia la izquierda. Entonces, representamos cómo vamos a ir en la recta numérica. ¿De 3 en 3 o de 2 en 2? De 2 en 2 en este caso. Entonces, ¿cuántas veces vamos a sumar el 2 negativo? Bien, 3 veces. Veamos entonces. La primera, del 0 al 2 negativo. La segunda, del 2 negativo al 4 negativo. Y tercera, del 4 negativo al 6 negativo. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta multiplicación representada en la recta numérica? Muy bien, 6 negativo. ¿Te das cuenta que es tremendamente fácil? Ahora, tú solito para ver si estás aprendiendo. Muy bien, fíjate bien. Tenemos 5 negativo por 2 positivo. Aplicamos la propiedad conmutativa y nos quedaría 2 por 5 negativo. Bien, eso significa que vamos a sumar 2 veces el 5 negativo. ¿Y en la recta numérica de cuánto en cuánto vamos a ir? Bien, de 5 en 5. ¿Y cuántas veces? Entonces, 2. Entonces, veamos. ¿Ya tienes el resultado? ¿Lo tienes más o menos? Veamos entonces si lo que estás pensando o lo que estás diciendo desde tu casa es correcto. Veamos entonces. Tenemos que ir de 5 en 5. Es decir, del 0 al 5 negativo, una vez. Del 5 negativo al 10 negativo, dos veces. Entonces, ¿cuál sería el resultado de nuestra multiplicación? Muy bien, 10 negativo. Y esa es la forma de representar una multiplicación usando la recta. Último ejercicio y seguimos practicando con otro. Obsérvalo muy bien. ¿Cuánto sería nuestro resultado? ¿Cómo entonces lo representaríamos en la recta numérica? Recuerda, muy bien, mira, fíjate bien. Volvemos a aplicar la propiedad conmutativa para que tenga sentido. 4 veces negativo voy a sumar el 2. Piénsalo. Entonces, ¿más sentido tiene? Voy a sumar 2 veces el 4 negativo. ¿Te das cuenta? Vamos a ir en la recta entonces numérica. ¿De cuánto en cuánto? Ya. Muy bien. De 4 en 4. ¿Y cuántas veces voy a ir de 4 en 4 en la recta numérica? Muy bien. De 2. Veamos entonces el resultado de esta multiplicación. Y finalmente la representación en la recta numérica. Muy bien. Una vez del 0 al 4 negativo. Y del 4 negativo al 8 negativo. Entonces, nuestro resultado es 8 negativo. ¿Te das cuenta? Ahora estás listo. Absolutamente listo para poder resolver estos ejercicios enviados quizás por tu profesor. Vamos entonces a una cosa más compleja. Y es lo último que vamos a trabajar el día de hoy. Pero no porque sea lo último es menos importante. Al contrario, es muy importante porque lo que vamos a trabajar en esta parte de la clase te va a perseguir toda la vida. Así que pon atención. Dice, resuelve respetando el orden de las operaciones. Señor, aquí siempre, siempre mis alumnos se olvidan de respetar la jerarquía o el orden o la prioridad de las operaciones. Pero para esta clase yo te traje una palabra que te va a ayudar. Quizás tú ya la conoces o quizás nunca la has escuchado. Pero si la escuchaste o no la has escuchado, no te preocupes porque la vamos a repasar acá. Ahora, fíjate bien, tal vez tú puedas decir, eso es imposible, profesora. No, no, es imposible. A veces en matemática hay cosas y pillerías que le podemos entregar a nuestros alumnos para que se haga mucho más fácil. Así que imposible no es. Fíjate bien entonces cuál va a ser la palabra que te voy a enseñar para que comiences a hacer bien todos los ejercicios que tengan que ver con operatoria combinada. Combinada. Puede que la hayas escuchado, puede que no. Mis alumnos del Liceo de Música sí la han escuchado, así que si me están viendo comiencen a repasar esto que lo van a necesitar. Mira, fíjate bien. La palabra es pa, mira, po, mu, mira la palabra que se formó. La palabra que te voy a enseñar es papo mudas. Ay, por favor, profesora, eso no tiene sentido. No, si tiene mucho sentido. Esto tiene mucho sentido y te va a ayudar hasta la universidad. Fíjate bien, esta palabra, que tal vez no tiene sentido, tiene mucha importancia para ayudarte a resolver ejercicios de operatoria combinada. ¿Cómo, profesora, esa palabra me va a ayudar a hacer ejercicios de operatoria combinada? Porque en esta palabra está ordenado la jerarquía de las operaciones. ¿Cómo, profesora? A ver, explíqueme bien eso usted. Mira, la palabra era papo mudas. Lo dije por sílabas. Pa, po, mu, ¿no es cierto? Fui cortando por sílabas. La primera sílaba era pa. Fíjate bien, pa significa paréntesis. ¿Eso qué quiere decir? Que en la jerarquía o en el orden de la prioridad de las operaciones, la primera prioridad la tienen los paréntesis. Entonces, cuando tú lees pa, po, mudas, pa es por el paréntesis. Ahora, fíjate en la segunda. Po, ¿qué operatoria en matemática se dice o comienza con la sílaba po? Veamos si lo que estás pensando es correcto. Po, en la palabra, significa potencias. Es decir, primero resuelvo los paréntesis, segundo resuelvo las potencias. Ya cuando estás más grande, acá viene potencias y raíces. Pero hasta octavo vamos a hablar solamente de potencias. Veamos la otra. Fíjate bien, acá yo marqué mud. Mmm, profesor, ¿y qué significa mud? Veamos qué significa mud. Mud significa mu, de multiplicaciones, y la B, de divisiones. Pero mira, ojo, pon atención en lo que lees, porque acá dice que en tercer lugar la prioridad la tienen las multiplicaciones y las divisiones, pero en el orden en que aparecen. Por lo tanto, no cometas un error frecuente de que porque uno dice multiplicaciones y divisiones, oh, tengo que hacer primero la multiplicación. No, tú haces primero lo que aparece. Si aparece primero una división, haces la división. Y si después te encuentras con una multiplicación, haces la multiplicación. A lo que se refiere esto es que ellos son los que tienen la prioridad. Esas operaciones. Y finalmente, fíjate bien, as, como el completo. Qué rico, ¿no es cierto? Bien, as, nos faltó una S para que se tenga el nombre correcto, pero puedes decirlo así, as. ¿No es cierto? ¿Qué es as? Cuando nosotros hablamos de as, la cuarta prioridad la tienen las A de adiciones y la S de sustracciones. Y al igual que en la multiplicación y en la división, se hacen en el orden en que aparecen. Es decir, si aparece primero una adición, haces la adición. Y si aparece una sustracción, haces la sustracción. No es necesario que tú estés tan marcado, no son las adiciones. No, no es eso. No es eso. Sí es lo que se hace en último lugar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Papo mudas. Una palabra que te entrega la prioridad o la jerarquía de las operaciones. Primero, paréntesis. Segundo, potencias. Tercero, multiplicaciones y divisiones en el orden en que aparecen. Y finalmente, tenemos las adiciones y las sustracciones. Muy bien. Bien, entonces, ya recordamos la jerarquía de las operaciones utilizando, ¿qué cosa? Papo mudas. Vamos a trabajar acá. Mira, fíjate bien. Muy simple. Esto estoy segura que sí lo has visto alguna vez e incluso quizás puedas estar trabajando en esto. Fíjate bien. Comenzamos. Yo le digo a mis alumnos, lo que tú necesitas siempre es repetir esta palabra. Papo mudas. Veamos, pa, paréntesis. ¿Hay paréntesis para resolver? No, pero profesora, el 3 negativo está entre paréntesis, el 2 negativo está entre paréntesis. ¿Cómo no lo voy a resolver? Pero cuando hablamos de esos paréntesis, hablamos que dentro de un paréntesis hay otras operatorias. No que esté solamente un solo número. Por lo tanto, paréntesis no hay. Seguimos con la palabra. ¿Cuál vendría? Po, de, potencia. Potencia. ¿Hay potencias acá? No, no. Hay potencias, ¿viste? Entonces seguimos con mud. ¿Qué es lo que sería mud? Multiplicaciones y divisiones. ¿Las hay? Márcalas. Destácalas. Subrayalas. Eso es lo que tienes que hacer. Y ahora multiplicamos. 5 por 3 negativo. Números distintos signos. Resultado negativo. Bien. Y 5 por 3, 15. ¿No es cierto? 9 por 2, negativo. 9 por 2 negativo. ¿Cuánto nos daría? Bien. 18 negativo. Muy bien. Y lo ponemos en paréntesis el 18 negativo. ¿Para qué? Para diferenciar, ¿no es cierto? El signo negativo de la operatoria que está fuera del paréntesis, que en este caso es la adición. ¿Quedan más multiplicaciones o divisiones que resolver? No, pasamos a la última palabra que sería as, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es as? Adiciones y sustracciones. ¿Hay? Sí, sí hay. ¿Cuál es? La del 15 negativo más el 18 negativo. Suma. Ay, profesores, no me acuerdo cómo sumar. Les juro que no me acuerdo cómo sumar. Recuerda, en una clase te expliqué, los números negativos significan deuda y los números positivos significan saldo. Entonces, si tú tienes 15 pesos de deuda y vas a sumar 18 pesos de deuda, te queda saldo imposible. ¿Qué es lo que tienes como resultado final? Deuda. ¿Y cuánta deuda tienes entonces en total en este caso? 33 negativos. ¿Te das cuenta que es muy fácil? Veamos otro ejercicio donde está involucrada la operatoria. ¿Cuál es la palabra que vas a usar? Papo mudas. Excelente. Comenzamos descartando por las sílabas. Pa. Paréntesis. ¿Tenemos paréntesis acá? Sí, acá sí tenemos paréntesis. Los marcamos. ¿Te das cuenta? Esa es mi prioridad, por lo tanto, es lo que voy a resolver primero. Nos quedaría 3 negativo por 2 negativo. Bien, 6 positivo. Más 6 negativo por 9 positivo, 54 negativo. Profesor, ¿y qué pasa con el 7? El 7 quedó solito, entonces simplemente tú lo bajas. ¿Te das cuenta? Lo bajas respetando y nos quedaría 7 más, ¿no es cierto? El 6 positivo. Ya terminamos de resolver los paréntesis. ¿Con qué seguimos? Con po. ¿Qué significa po? Potencia. No hay potencias en este ejercicio. Seguimos entonces. Mud. ¿Qué es lo que era mud? Multiplicaciones y divisiones en el orden en que aparecen. ¿Tienes acá? No, no tienes. Y terminamos con as. ¿Qué significaba as? Adiciones y sustracciones. ¿Tienes acá? Por supuesto. Entonces es lo que resolvemos. 7 más 6 positivo. Saldo más saldo. Saldo. ¿Cuánto saldo te quedó entonces? 13 positivo. Y ahora el 54 negativo lo vamos a bajar porque quedó solito. Y ahora resolvemos, ¿no es cierto? Esa suma. Fíjate bien. 13 positivo más 54 negativo. Uy, tengo 13 pesos de saldo y tengo una deuda de 54. ¿Alcancé a pagar mi deuda? No, no la alcancé a pagar. Por lo tanto, mi resultado es negativo. ¿Y cuánto de deuda me queda todavía por pagar? 41. ¿Te das cuenta que es muy fácil? Ve entonces y anota este ejercicio en tu cuaderno. Y veamos si lo puedes resolver o lo hiciste correctamente. Recuerda, papo, mudas, primero paréntesis, después potencia, luego multiplicaciones y divisiones en el orden en que aparecen y adiciones y sustracciones. Marcas. ¿Tienes en este caso que marcar qué cosa? Las multiplicaciones porque es lo que tienes. Entonces marcamos. Resuelves. ¿Cuánto nos quedaría? 16 positivo más 12 negativo. ¿Qué es lo que nos va a quedar? ¿Tenemos que resolver alguna otra multiplicación o alguna otra división o lo que haya? No. Entonces resolvemos esto que está acá, que corresponde en este caso a una adición. Tenemos 12 pesos de saldo y... Perdón, 16 pesos de saldo y 12 pesos de deuda. ¿Alcancé a pagar mi deuda? Claro, y me quedó hasta vuelto. ¿Cuánto me quedó entonces de saldo? 4 pesos. ¿Te das cuenta que es muy fácil? Y finalmente este último ejercicio, ¿qué es lo que tendrías que hacer primero? Los paréntesis, los marcas. ¿Cuánto nos quedaría? 4 negativo por 6 negativo. Muy bien, 24 positivo. Más, 1 negativo por 7, 7 negativo. Y bajamos simplemente el 3. Y ahora resolvemos, ¿no es cierto? En este caso, no hay potencias, ya no hay multiplicaciones y divisiones. Y resolvemos las sumas que tenemos. 3 más 24 positivo, 27. Y más, ¿no es cierto? En este caso, tenemos que bajar en 7, 0 ordenaditos. Y 27 positivo más 7 negativo. Muy bien, 20. Muy fácil. Ahora ya estás listo para resolver problemas o situaciones que involucran, ¿no es cierto? Los números enteros. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Hacer esos ejercicios. Veamos si lo hiciste bien. Son solamente 3 preguntas para ir viendo. Fíjate bien. Bien, 6 por, número desconocido, va a ser igual a 48 negativo. ¿Cuál de las alternativas que tú ves ahí te va a permitir tener como resultado el 48 negativo? ¿Lo tienes listo? ¿Miraste? ¿Será la A, será la B, será la C? Uy, puse dos veces la B. Bueno, será la A, 8 positivo, será la B, 9 negativo o será la B, 8 negativo. ¿Cuál será entonces en este caso? Bien, en este caso, ¿no es cierto? Tenemos que es 8 negativo. Por lo tanto, si contestaste esa respuesta, quiere decir que entendiste cómo encontrar el factor desconocido en una multiplicación de números enteros. Veamos el otro ejercicio. Ah, de representación. Mira, fíjate. ¿Cuál de las dos alternativas es correcta para la representación 2 por 7 negativo? Fíjate bien en la letra A. Fíjate muy bien en la letra B. ¿Ya lo tienes listo? Es la A, es la B, ninguna de las dos profesoras. No, la verdad es que son las dos. No sé, porque ustedes saben que cada cierto tiempo a mí yo me pongo mala y pongo pillerías. Así que sobre todo los del Liceo de Música saben que hay siempre una pillería en la prueba. Así que tú la descubriste acá o tal vez no hay, no sé. La verdad es que no sé. ¿Lo tienes claro? Veamos entonces si lo que estás respondiendo en casa es correcto. ¿Cuál de las dos alternativas es correcta? Mira, fíjate bien. Según la operatoria 2 por 7 negativo, vamos a sumar dos veces el 7. ¿No es cierto? Vamos a ir en la recta numérica de 7 en 7. Por lo tanto, ¿no es cierto? La alternativa correcta en este caso sería la letra B. Pero sin embargo, la letra A no está del todo incorrecta. ¿Por qué? Porque hicimos, ¿no es cierto?, la propiedad conmutativa. 2 por 7 negativo es lo mismo que decir 7 negativo por 2. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ambas la representación correcta de la multiplicación que vemos ahí es la letra B. Pero sin embargo, ambas, ¿no es cierto?, nos dan como resultado el 14 negativo. ¿Te das cuenta que es muy fácil? Vamos entonces a ver la última pregunta de evaluación para ver si aprendiste. Dice Juan, dice que en el siguiente ejercicio lo correcto sería empezar por la multiplicación. Multiplicación, ¿es correcto lo que dice Juan? Mira, él dice que tenemos que empezar por el 12 por 5. ¿Será correcto lo que dice Juan? ¿Lo tienes claro? ¿Ya diste tu respuesta? Es simplemente decir sí o no. Veamos entonces si lo que dijo Juan es correcto. 12 por 5, ¿tenemos que empezar por ahí? No, no tenemos que empezar por ahí. ¿Por qué no tenemos que empezar por ahí? Porque nuestro ejercicio de operatoria combinada tiene paréntesis. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es justamente comenzar por los paréntesis. ¿Cuál es paréntesis? El paréntesis que tiene la multiplicación de 4 negativo por 6 negativo o comenzar también por el paréntesis que dice 12 negativo más 7 negativo. En la operatoria combinada no se empieza nunca de la izquierda a la derecha. ¿Tú has visto unos súper desafíos en Facebook, en Instagram que dicen el 99% de las personas se equivoca? Bueno, esos ejercicios yo los he visto y generalmente la gente se equivoca porque no maneja el orden en la prioridad que tienen las operaciones o en la jerarquía de las operaciones. Y para eso, ¿cuál es la palabra que te enseñé el día de hoy? Papo mudas. Primero, paréntesis. Segundo, potencias. Luego, multiplicaciones y divisiones en el orden en que aparecen. Y finalmente, adiciones y sustracciones. Así que, como ves, Juanito se había equivocado. Aquí está. Primero comenzamos con los paréntesis como ya te había dicho. Te das cuenta entonces que ahora tú estás en condiciones de resolver muchos ejercicios que tengan que ver con la multiplicación. Así que te mando muchas felicitaciones. Hiciste un tremendo trabajo en estas tres clases, pero no te vas sin nada para la casa. Esta vez, por ser la tercera clase, ya puedes trabajar. ¿Qué es lo que puedes trabajar en tu casa o en qué puedes avanzar con las tres clases que hemos estado trabajando en este tiempo? Por Jolved y también por la municipalidad de Copiapo. Ya estás listo para trabajar en tu texto de ejercitación del alumno. En la página, de la página 6 a la página 9. Es más, de la página 6 a la página 9 del texto de ejercitación, hay ejercicios solo de multiplicación. Pero con la segunda clase que tuviste la semana pasada, puedes trabajar perfectamente los ejercicios que vienen después de la página 9, que son 10, 11, 12 y 13, que tienen relación con la división. Estás listo para trabajar todas esas páginas. Si no tienes tu texto de estudio, porque por Aves emotivo no pudiste ir a buscarlo al colegio o no se te entregó, no te preocupes, en la página web www.curriculumnacional.cl, que es una página del ministerio, están los textos escolares para descargar. No los imprimas, no imprimas el texto claramente, solamente escribe los ejercicios en tu cuaderno. Así que eso te va a servir para ejercitar en este tiempo la multiplicación y la división de números enteros. Espero que estés bien y recuerda, puedes enviarme un correo electrónico a vivianasegovia.liceodemusica.cl y visitar la página web en donde están las PPTs que hemos estado usando en estas tres clases y que las puedes trabajar en tu casa para reforzar. Te mando un abrazo gigante, un abrazo virtual, cariños virtuales, todo virtual ahora, porque obviamente tenemos que mantener la distancia social. Un gusto haberte hecho clases en este tiempo. Espero que te encuentres bien en casa y no salgas, cuídate, cuídate mucho, cuida a tu familia y si tienes que salir, usa mascarilla, todo lo necesario para protegerte. Un abrazo gigante, nos vemos en una próxima vez. Chao. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbeck Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.